Yo soy ferreirín, nací no puma Críe y me en visuyo, case y me en bichar Perdiuse el camino, tapó un luche irón Cúnen las pisadas, el tiempo ganó Perdiuse el camino, no quiero pensar Ya no reconozó, la chucha y el chugar ¿Quién pudiera estar hoy de vuelta No país de las casas abiertas ¿Quién pudiera guardar el secreto El chugar sin final de los nenos? Marché a vivir en otra oscuridad La mía parecía, con golpes de mar Nunca hice morir, a golpes de mar Que choche la costa, la mía libertad ¿Quién pudiera estar hoy de vuelta? No país de las casas abiertas ¿Quién pudiera guardar el secreto? El chugar sin final de los nenos Ya tanto viajé Ya tanto perdí Tan viejas las manos Doe winda aquí Ya tanto viajé Doe winda aquí Buscando el sentido Es ser ferreirí ¿Quién pudiera estar hoy de vuelta No país de la vida sin metas? ¿Quién pudiera guardar el secreto El chugar sin final de los nenos? ¿Quién pudiera estar hoy de vuelta No país de las casas abiertas? ¿Quién pudiera guardar el secreto El chugar sin final de los nenos? ¿Quién pudiera guardar el secreto? El chugar sin final de los nenos Ok, ya tanto viajé Gracias por ver el video.